Muy buenas, en este vídeo vamos a ver el proceso de creación de cuenta en Bitflyer.com una plataforma, un exchange para poder comprar y tradear criptomonedas una plataforma que lleva desde el 2014 abierta y que te permite usarla tanto en teléfono móvil como también registrarte a través desde el ordenador. Entonces bueno, lo primero que vas a hacer es acceder al enlace que tienes en la descripción de este vídeo también fijado en el primer comentario del vídeo, le pulsas ahí y te lleva a la página principal, entonces lo que vas a hacer es dirigirte arriba a la derecha en el botón de Sync App, le pulsas, probablemente el enlace de la descripción ya te lleva aquí si no le pulsas, como he hecho yo y listo. Entonces aquí escoge si quieres una cuenta individual o corporate, la mayoría seréis individual y escribes tu correo electrónico y le das a Sync App for Free. Pulsas y ahora van a enviarte un correo electrónico al correo que has puesto para verificar la cuenta de correo. Por aquí lo tengo, lo vas a poder encontrar en más, en todos o directamente en notificaciones del correo y tienes aquí el botón de verificar email address. Le pulsas y se verifica. Ahora vas a aquí escoger una contraseña con la cual iniciarás sesión y luego la vas a confirmar. En Invitation Code lo puedes dejar vacío. Seguidamente pulsamos en Set, que es seleccionar. Aceptas términos de servicio, aceptas política de privacidad, que no eres residente de Estados Unidos y el último lo puedes dejar sin marcar porque es para tema promociones y le das a Cree. Estoy de acuerdo. Y aquí empezamos a reinar con la información personal. Te voy a decir que tienes que poner en cada zona. Primero, primer nombre. Después, segundo nombre opcional, si no lo dejas vacío. Después, los dos apellidos reales. La fecha de nacimiento completa, día, mes y año. Nacionalidad, la seleccionas. País de nacimiento, lo seleccionas. Puede que sea el mismo o si no, pues diferente, esto según tu caso. Street address es tu dirección completa de donde vives, la calle o avenida o lo que sea, completa, con el número y demás. Street address 2 es por si te falta espacio, pero es opcional, lo puedes dejar vacío. City es la ciudad o pueblo donde vives, escribes aquí. Y luego, postal code es el código postal que estará relacionado a la calle y la ciudad o pueblo. Y después, pones también aquí el país de residencia. Que, pues bueno, cualquiera de los que pone aquí, donde estés viviendo ahora. Así que, bueno, vamos a ello y volvemos. Una vez completado todo, le das a continuar. Para seguir con el siguiente paso, aquí te va a pedir un poco de información financiera. Esto lo piden todos los brokers, te voy a decir que te piden en cada sección. Aquí te dice cuál es tu ocupación, pues pones a qué te dedicas, más o menos, el sector. Luego, aquí te dice cuáles, digamos que los ingresos anuales que tienes, aproximadamente seleccionas. De dónde van a prevenir, digamos que los depuestos caras y en Bitflyer, seleccionas. Esto más o menos lo puedes poner aproximado, no es necesario que sea 100% real, ¿vale? Cuál es su fuente principal de riqueza, la mayoría seréis salario, pero hay otras opciones. Y cuánto planeas invertir en la plataforma de Bitflyer. Pues pones y menos de 10.000, si entre eso y lo otro, seleccionas. Y entonces, ¿cuál es tu propósito con Bitflyer? Pues puedes seleccionar uno o varios, lo que tú quieras. Yo voy a poner todos, por ejemplo. Así que, bueno, voy a completar todo eso y le doy a submit. Como te digo, más o menos. Ahora te va a decir que pongas tu número de teléfono, ¿vale? Primero seleccionas el más adecuado, en mi caso sería España, por ejemplo. Y pondré el número. Voy a censurar, obviamente, y le daré a submit now. Enviar ahora. Y ahora, pues me van a enviar un código en formato SMS. Y el cual tendré que poner para verificar y como tal confirmar que ese número que he puesto es mío. Así que me acaba de llegar el SMS, lo voy a poner en directo porque es temporal. Y ahora ya nos da la opción de hacer el primer depósito y demás. En este caso lo voy a saltar, pero ya podrías ahora hacer tu primer depósito. Aunque lo que yo voy a hacer es terminar de verificar mi cuenta al completo para no tener límites. Por lo tanto, tal y como te ponen aquí, tienes la opción de upgrade to trader pro. De esta forma, ahora ya podrías usar la plataforma, pero con el upgrade podrás usarla en todas sus opciones sin ningún tipo de límite. Así que es un momento, lo voy a verificar de esta forma. Le pulso y se nos abre esta ventana. Le vamos a dar a start verification. Seleccionas tu país o región. Y aquí seleccionas qué quieres usar para verificar tu identidad. Pasaporte, carnet de conducir o documento de identidad. En mi caso, documento de identidad que sería DNI en España. Puedes continuar con el móvil que te enviarán un SMS con el enlace. Continúas desde ahí, haces las fotos y luego se te carga, se conecta automáticamente al ordenador. O puedes hacerlo directamente con la webcam. Si tienes, yo lo voy a hacer desde la webcam. Le doy a start. Habilito la webcam. Y me va a pedir primero que haga una foto a la parte frontal del documento seleccionado. Después me va a pedir que haga una foto de la parte trasera del documento seleccionado. Y por último, una face verification. Un escaneo facial. Voy a poner mi cara en lo que es el móvil o la webcam. Y listo. De esta forma, ya habremos verificado o enviado a verificar lo que es la identidad. Ahora básicamente tendremos que esperar un poquito. Y listo. Ya está enviado. Hemos esperado simplemente un minutito. Y me pone que los documentos ya están en revisión. Los va a revisar una persona. Ahora ya puedo usar la plataforma. Ya puedo navegar, depositar, retirar, etc. Simplemente para tener ya la cuenta 100% verificada. Tendré que esperar más o menos un día laboral, dos como muy mucho. A que me acepten los documentos o me digan si falta algo o algo falla. Me lo dirían por correo. Con el correo que estoy registrado. Y listo. Ya tendré mi cuenta. Entonces 100% verificada y sin límites. Entonces este es el proceso de registro y verificación completa de bitfire.com. Espero que te haya gustado el vídeo. Recuerda que los enlaces para registrarte están en la descripción. Haré más vídeos de esa plataforma enseñando cómo funciona por dentro. Y también dejaré los enlaces en la descripción. Además también recuerda que puedes pasarte por el canal. Hay vídeos que te pueden interesar. Un like si te ha servido ese vídeo informativo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.